A ese personal maravilloso que se vende de todos los rápidos, a ese personal maravilloso que se vende de todas las veredas, a los que se vende de todos los pueblos, los que se vende de Raul Largo, de Martínez, a esas personas hermosas también que se vende de Caliño, de Caliño, de todas las veredas y de todos los pueblos, vecinos del Cerebro, sean todos bienvenidos hoy a Calzado Renacer, Calzado Renacer, unarse con mucho amor, con mucho cariño para entregarle a usted el mejor calzado para sus piezas. Por eso, hoy te invito a que dejes tu huella al andar, que te hagas notar, que marquen la diferencia, siempre a dar un paso hacia adelante. Calzado Renacer te da la invitación y te da ese calzado para que lo entiendes en el día de hoy en tu familia. Te recuerdo que estarás disfrutando de los mejores calzados, calzado clásico, calzado de cotidio, ese calzado es un lugar donde hayan los hijos, a los hijos, a los hijos, a los hijos. Me haces mejor tú que nos respetas o qué? Míre, señor policía, mire, agárrenlo ahí, señor policía, que está haciendo repelencia. Agárrenlo, agárrenlo. Agarre, cógelo, cógelo, cógelo ahí, que está haciendo repelencia. ¡Corre, cógelo! Todos los días viene a sacarse la pinche y a mostrármela. Mira, aquí le tengo un video. Todos los días viene a darte y a mostrarte todo el sitio ahí que yo se lo vea. Le iba a dar a coger el martillo. Aquí lo tengo. Lo grabé. ¿Y no se tiene que grabar? No. Es un colchote así de grande, que se lo coja así, así y así. ¿Cuál está? Ahí ya sentado viene todos los días. Rádico, puede con una vela y la puede violar. Claro, tiene aprobado. No, no, es muchacho, es joven. Yo pensaba que era con viejo. Claro, es ese mismo. Se sienta ahí para que yo le vea al chiquito. No, no. Ahí va a dar a coger martillo, no, lo veo a la clava. No, 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 no. No, 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 no. No, todos los días viene a tocarse el pipino y lo hace así, afuera, afuera. Que yo le vea a él. Mira, aquí le tengo la grabación para mostrar a la policía. Lo voy a descalabrar y le voy a mostrar a la policía para que no vayan. Ya ha venido varias veces. Es que puede coger una pelada y la viola. Un violador, porque ni un suelto. Gracias.